Entre una gran variedad de sabores, colores, texturas y aromas de más de 240 platillos, inició el Festival de la Gastronomía Michoacana, en donde 48 cocineros tradicionales presentaron la comida que mayor distingue a sus regiones, la cual estará presente desde el 15 al 17 de marzo en el recinto ferial. En ese sentido, durante la inauguración oficial encabezada por el gobernador Silvano Aureoles, indicó que la gastronomía es una de las cartas de presentación e identidad que más distingue a Michoacán ante la gran variedad de platillos con los que se cuenta. Asimismo, señaló que no es cuestión de género, pero las mujeres son las principales protagonistas y por quienes se mantiene en alto el conocimiento y el sabor de la cocina de Michoacán. Por su parte, las cocineras tradicionales indicaron que se tendrá una gran variedad de ingredientes y formas de elaboración de los diferentes platillos. Asimismo, detallaron que la atención se centra en el platillo y los comensales olvidan que detrás hay personas que se involucran para la preparación, que va desde el campo hasta la cocina, por lo que se le debe dar un valor simbólico que vaya más allá del sabor y la textura, porque la comida es un elemento de transición de una cultura y memoria de un pueblo hecho comida. Jessica Aguirre respuesta.